Un viaje más con Taxi Quick y hoy vamos a viajar con una belleza peruana que tiene toda su vida en este país ella es Jackie Barbosa y es Miss y va a representar Estados Unidos en un majestuoso concurso de belleza este domingo, domingo 19, bienvenida Jackie a Quick TV Thank you so much, so happy to be here, thank you Jackie es un honor tenerte acá conmigo, que viajes conmigo ¿Desde cuántos años estás acá en Estados Unidos? Oh my gosh, I've been here since I was one years old, believe it or not Ah bueno, ella tiene toda la vida acá en Estados Unidos, ha crecido acá, prácticamente es americana Y Jackie, cuéntame un poquito de ti, ¿cuál es la esencia de Jackie? ¿Cómo se identifica a Jackie como una persona alegre, dulce, fiestera, seria? ¿Cómo te identificas? Bueno, I'm a very happy, cheerful person, I love life, I enjoy it very well, purposeful, I come here with a purpose always I believe that God brought me here for a purpose just like I am today for many reasons And I enjoy it, I love it, that's why I'm here doing what I do best, which I love, giving back, that's what cheers me and fills my heart mostly Ah bueno, ahí tienen la respuesta de esta belleza de mujer Jackie, yo te quiero hacer una pregunta, ¿cómo una muñeca como tú llega a este concurso? Háblame un poco del concurso, ¿cómo se llama y por qué quieres estar allí? ¿Qué te identificó? ¿Te sientes reina? ¿Qué te hizo llegar allá? Well, the reason why I joined this pageant is I wanted to show many women at my age that anybody can do it There is no age limit, I feel like you should be able to do anything you want no matter what at any age And if you feel like you can and you should do it, never slow your life down for something when you can do this You can put your mind and set your ways and actually do what you actually always want to do And I wanted to do a pageant to actually feel what it feels like for those women that have fear of walking on a pageant, on a platform Well, guess what, I'm doing it, so anybody can do it Jackie, yo te quiero preguntar ¿Para uno cumplir el sueño, todas nosotras las mujeres que soñamos desde chiquitas con ser reinas, hay edad? En cualquier edad podemos cumplir este sueño Absolutely, absolutely, there is no age limit, I mean, look at me at 50, who would think a 50 year old woman to do a pageant? Are you kidding me? There is no age limit, anybody can do it So, I encourage all those women that feel like they're too old, well, we're not too old, because then I would be including myself I will do it and so can you I encourage that everybody out there, that is at a certain age, that feels like they can do it, that you have to be 29 No, I want everyone to join it, I'm doing it, I want you to do it as well Well, I work at ATI Hair Solutions, I'm known for the queen of hair, I love to make everyone look fabulous and feel It as well, if you're losing hair and need hair, you would come to me, I will make sure that you can get the volume that you always want And the look you want, whether you have thin hair or no hair, we will change that to the way you want to look and you always want it to look That's what I love to do, that's my passion As well as, on my spare time, I love to paint, I love to go to the beach, I love to exercise, most of all, I love exercising I work out 5 days a week, it's my favorite, it's kind of my calming sanctuary moment Just being there, working out, and then I meditate for about 30 minutes Bueno, yo tengo que ir para allá, Jackie, para que me arreglen mi cabello y me lo pongan precioso así como el tuyo Me lo ponen así, abundante como el tuyo Absolutely, I would make your hair look just as beautiful and long, just like mine Me voy a dejar la dirección, las redes acá, del salón de Jackie, que es precioso, para que la visiten Y coloquen su cabello así, espectacular, abundante, te colocan extensiones, todo tipo de extensiones All types of hair extensions, we will make that volume or length, and any type is for anybody, absolutely ¿Qué tiempo de experiencia tienen con el salón, Jackie? We have 34 years of experience, it's family owned, now I truly own it all by myself But soon, in the next few years, my kids will own it too Es un negocio familiar, sus hijos trabajan también con ella, qué belleza, Jackie, qué orgullo Thank you, thank you so much Ahora yo te tengo una pregunta incómoda, Jackie, ¿es celosa? No ¿Es tóxica? No way, that's not me No way, not me ¿Qué tiene Jackie que no es tan buena? Well, I am very critical of my own self, not of anybody but myself, that's my defect, I would say Jackie, ¿dónde va a ser el concurso, la hora? Invita a toda la comunidad que te apoyen ese día, que te acompañen, que estemos allá gritando Yo voy a estar apoyándote en primera fila, deja acá la dirección, la hora del concurso para que, bueno, estemos allá contigo So, it's this Sunday, May 19th, at 4 o'clock Ok, aquí te vamos a dejar la dirección para que te pases por allá y visites y conozcas a Jackie Barbosa y te tomes una foto cuando ella ya tenga esa corona Jackie, cuando tengas la corona, ¿qué viene después? ¿A quién vas a otro concurso? ¿Pasas a unas nacionales? ¿Qué viene después con la ganadora? ¿Por qué esa corona es tuya? Bueno, I have several events afterwards, I also educate many people who want to learn about business, so I already have some things that I have lined up already, and I also have organizations, I'm going to work with foundations for alopecia, and that's what's next after I win the crown Bueno, ahí está la respuesta de Jackie Barbosa, y tú no te puedes bajar de aquí, ya casi llegamos a tu lugar de destino sin yo hacerte el juego del sí y el no Trajiste dinero en efectivo, porque si pierdes me tienes que pagar en efectivo Yes, I did Jackie, te voy a hacer cuatro preguntas, rápidas No me puedes contestar, ni con sí, ni con no Si dices sí o no, pierdes Oh, ok, ok ¿Estás casada? Not at all Ok, ¿tienes hijos? I have two Ok ¿Te gusta la cachapa? I don't know what that is Le estoy preguntando a una peruana que si le gusta la cachapa ¿Te gusta el ceviche? I totally love it Mira, ya ganó ¡Qué inteligente! Esto es una muñeca que está preparada para ser reina, es empresaria, es inteligente, así que esa corona es tuya, Jackie ¿La tienes? Thank you Thank you so much ¿Algún mensaje para la comunidad? Aquí están las cámaras, un mensaje y de inspiración que quieras dejar a todas las personas Ya nos estamos despidiendo, te estoy dejando en tu lugar de destino Aquí está la comunidad de Orlando Que te quieren y que te sigan para que te despides I want to thank everybody out there for being there for me, supporting me during this whole journey of this pageant Whether you've been here cheering me on or my family or anybody out there that's been through this whole journey I know that it's been a little crazy between my work and my family and all my businesses Because I don't only own one, I own several And I know that sometimes it gets hectic but guess what we can all do this no matter what you have in life We can all do whatever we choose to want to do in life And I chose to want to do this pageant because you know what we can all do it I wanted to be able to walk on that platform just like everyone else did and that's me That's what that was why I did it and to show people that someone at this age can do it No age is is for you to stop So I feel like at any age you can do anything you choose to want But I really want to thank everybody out there who supported me throughout this whole entire journey When I signed up Love you guys What a beautiful woman Esa corona es tuya Jackie Está preparada, es preciosa, tiene buena pasarela y ya vieron cómo se expresa Así que ella es toda una reina Próximamente van a conocer a Miss Central Florida con su corona de ganadora Suerte Jackie Este 19 de mayo para ti Besitos para todos y nos despedimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!